Esto es ojímetro, acaba de decir mi mamá, vamos a hacer flan, el flan de queso más sabroso que usted se ha comido en su vida y flan puertorriqueño y lo primero que mi mamá le está haciendo es echándole el azúcar porque vamos a hacer el caramelo ¿Verdad mamá? Eso es así. ¿Cuántos de ustedes comen flan? ¡Yo! Voy a echar un poquito más, yo creo que vamos a necesitar ya. María Marín se mete en la cocina siempre. Ya están diciendo por aquí, María, deja a tu mamá. Mira, es que yo soy ojímetro y yo digo que le falta un poco más. Tampoco puedes hacerlo. Esa era la nota. Sí, exagerada. Ya está mi papá dirigiendo la orquesta. Para que falte queso sobre. Exacto, para que falte que sobre. Ok, echamos un poquito de agua. Échame un poquito. Para que eso se empiece. ¡Ajá! Eso está caliente, eso está caliente. Y lo vamos a empezar a mover para que esto se convierta en caramelo. ¿Y cuál es el colorcito, mamá, que esto tiene que agarrar? ¿Qué tú crees? Es como un cremito, así. Como cuando uno va a la playa y se pone bien asoleado, bien costadito. Eso mismo, mamá. Eso mismo. Ok. María, están diciendo que estás uniformada con tu mamá. ¿Viste? Sí, mamá, hija. Espérate, mamá, yo voy a mover esto y muestra tú. Échate para atrás para que te vean. No me dejaron que yo me pusiera una camisa azul también. Me dijeron que era demasiado. Mi papá se quería poner camisa azul y le dije, no, tú te pones de un color que vibre. Venga, mamá. ¿Vieron que aleja, mi mamá? Bueno, seguimos. Es que yo quiero aprender a hacer este flan. Sí, este en ja. ¿Y qué hacemos, mamá? ¿Le seguimos? No, tiene que quedar líquido. Tiene que quedar líquido. Bueno, pues aquí le estamos dando. ¿Qué está diciendo la gente, mi Carolina? María, están diciendo que, les miraron que le están preguntando a tus papás, ¿cómo hacen para aguantarse a esta papeleta? Papá, qué es. Yo dije a una vez que el nombre de pila de ella es María de los Ángeles y su abuela le decía María de los Diablos. Es que me hagan decir que yo no dejo a mi papá cocinar, pero es que yo quiero aprender a hacer el flan, el flan de queso puertorriqueño más rico que tú te has comido. Mira, mira el colorcito. Ya, ya, eso está, mamá. Sí, ya está listo. Este es el color, mamá, entonces que se usa. Cuidado, que es lo más caliente que volverlo a decir. Ok, entonces ¿qué hacemos, mamá? Lo echamos en el... Mira, a ver. Después regarlo. ¿Y qué hacemos? Después lo regamos. Lo hacemos así. Entonces, ¿y ahora qué se hace? Agárrelo a usted. Este es el caramelo del flan. Ahorita le vamos a mostrar. ¡Ay, está caliente! Anda para el candado, que está caliente, espérese. María, están diciendo que el cuidado de esas... ¡Ah, sí, está caliente, espérese! Agárrate, hay un pañito por ahí. ¡No acabé! Este es el desastre. En mi cocina, en mi cocina. No, mamá, no lo toques que nos vamos a quemar. Espérese, espérese. Mira, hay un pañito ahí. Espérese, espérese, espérese. Aquí, aquí. Por allá, en la cosa. ¿Dónde lo pongo? Miren, 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 miren eso, ¿ves? Por allá en el otro lado. Entonces, lo ponemos aquí. Por aquí, ¿vamos? Vamos a poner las cosas en el blender. María Margarita dice que esta es la familia más divertida. Ok, mamá, ¿qué le vamos a echar a esto? Le vamos a echar el jar. ¿Qué es? La leche condensada. La leche condensada. Esto es una delicia. Miren, miren esto, miren esto, miren qué rico, qué rico. Ahorita yo le voy a meter el dedito para ver si está dulce. Ah, miren lo que viene. Ese es el departamento de mi papá. Ese es mi departamento. Ahorita, ahora le vamos a poner. Leche evaporada. Leche evaporada. Ya mi mamá abrió. O sea que llevamos una lata de leche condensada y ahora una lata de leche. Ay, mira qué bonito sale el chorro. Mira qué lindo. Ok, le vamos a echar ahora queso crema. Queso crema. Mi mamá, le echamos la barra entera, mamá. Sí, la barra entera. La barra entera de queso crema. Yo he visto a mi mamá muchas veces hacer este flan en Puerto Rico. Estoy ahora aprendiendo en verdad cuáles son las medidas que lleva. Ok, mamá. Queso crema, leche condensada, leche evaporada. Le vamos a echar ahora los... El huevo. Ah, mamá le va a echar un poquito, como cuánto de... Eso es media cucharada, mamá. Ok, de cucharada de... Esto es de vainilla. Ok, y entonces le echamos los huevos. Los huevos. ¿Cuántos huevos le echamos, mamá? Tres. Tres. Y vamos, ¿lo puedo hacer antes? Ese no es el mejor remedio. Y si el huevo sale malo. Está bien, gente, lo echas. ¿Cómo que si el huevo sale malo? Y lo echaste ahí, pues se dañó lo que hay ahí. O sea que mi papá piensa que el huevo puede estar malo, papá. Si sale mal un huevo y lo echas ahí, pues hay que empezar de nuevo. Yo no creo que este lea, pero es por si... Este huevo, huevo número uno. Ese es un consejo. Ese es un consejo. Huevo número dos. Está bueno. Entonces, huevo número tres. Está bueno. Ah, estamos bien. Y tú sabes que, mamá, no sé por qué, pero le quiero echar el otro huevo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Usted sabe que...? Sí, yo lo voy a hacer. ¡A mi riesgo! ¡A que echarle otro huevo, yo digo! Ok, y entonces esto es todo. Oye, entonces espérate. Ya para acabarte con la gente, falta una cosita ahí. ¿Qué cosa? El toquecito del jengibre. ¿Toque de jengibre con un flan? Sí, no, 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 no. Un toquecito de jengibre. Consígueme jengibre y un huellito por ahí y yo te digo lo que va. ¡Jengibre para un flan, papá! ¡Un toquecito! ¡Jengibre! Esto es a tu propio... Brindis con café bustelo, mamá. Brindis. Quieto. Quieto, mamá. Ok, salud. ¡Qué belleza sobra! ¡Ey, inteligencia también! Porque si es bustelo. ¡El bustelo! Ok. ¿Cuántos de ustedes habían oído que se le echa jengibre a un flan, papá? Esa es mi versión que le añadimos. Aña Miriam lo hace. Yo le dije, yo tengo un toquecito de bañal y me echan mal antes. ¡En bustelo! Pero papá, ¿cómo que jengibre no va a saber a jengibre un flan? ¿Ustedes habían oído de eso? ¡Nunca, María! Mira, mira. Un poquito. Pero que lo dejes más allá. Ya está, esto es un toquecito lo que le echaste. No, no, si no, si no. No vamos a hacer flan de jengibre. O sea, que es un toquecito. Un toquecito. Mi papá es como yo, que él tiene siempre un toque secreto para su receta. Un toquecito. María, están diciendo que tal palo, tal astilla. Entonces ya lo tenemos conectado. ¿Qué dijiste, papá? Cerradito, estás cerrado. Ya no me acuerdo lo que fue lo que dije. Es una organización fabulosa. Dice mi papá que la organización. Muy bien organizada. Que la organización de esta cocina es fabulosa. Don Tito, Don Tito, estás preguntando. ¿Quién le enseñó a cocinar a María? Yo no fui. Ok, entonces, ¿por qué no prende? La capa. A ver. Siempre pasa lo mismo. No falla. No importa cuántas veces yo quiera prender esta vaina, nunca prende. Pero María, si es que está desconectado. ¿Cómo? Mira, está desconectado. ¿Es eso? No, mira. No, mira, sí. ¡Ay! Ok, ya está. Lo mueve, Dios. ¡Qué sabroso! Lo mueve, Dios. ¿Cómo lo hace? Llega la ayuda a la Cruz Roja. En ese caso fue Miriam que se dio cuenta. Lo ha conectado. Mi mamá es como la Cruz Roja. Llega cuando hay desastre. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá. Vamos, lo ponemos acá. Mamá, lo he hecho ahí. Pero es más fuerte. Tú tienes la mano más fuerte. De hecho, la idea. Lo empezamos a echar aquí. Ay, yo oigo como que así. ¿Está bien, mamá? No, está bien, está bien. Ay, miren qué bonito. Pero yo nunca lo probé así, para ver si el líquido estaba bueno. Para ver si le echamos mucho jengibre. Oye, ¿verdad que no siempre? Espérate. A ver, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mmm! 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 ¿Está bueno, entonces? Entonces, lo vamos a poner a baño de María. Y ahorita le vamos a subir al fuego. Le voy a que tu papá se le salga. ¡Ah! Entonces, lo ponemos aquí. ¡Ahí! ¡Me quedó! ¡Me quedó, mamá! ¿Qué hago ahora? ¿Le pongo la tapa? Perfecto. Y ahora lo vamos a poner a hervir aquí. ¿Por cuánto tiempo que se deja esta baña? ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora a baño de María! Lo vamos a abrir. Y cuando esté listo, mi mamá lo va a ir a voltear. Para que vean el flan de queso de mi mamá. ¡Dime, Carolina! María, me están preguntando que cuánto tiempo al baño María... ¡Ay, perdón! ¿A qué temperatura al baño María? Eh, como medium high. Como mediano alto. Y por más de una hora. Así que quédese aquí para que lo vean. Porque aquí nos vamos probando y... ¡Bailando! ¡Oh! 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 ¡Mira qué lindo! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver cómo salió. Salió limpio. ¡Limpio! ¿Qué significa eso, mamá? Que ya está. Que ya está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a meter en dónde, papá? En la refrigeradora. En la neverita. Lo tapamos o lo dejamos así. Hay que sacarlo de ahí. ¿Qué vamos? Espérate, sacarlo de aquí. Entonces, lo agarro por aquí, ¿verdad? Miren, este... Ajá, por la... Repito, este flan lo hace mi mamá en Puerto Rico. Yo no quiero que ella se queme como me queme yo. Aquí, ¿así? Así, así. Ahora, ¿verdad? Por los sitios safe ahí al lado. Por los sitios safe, dice mi papá. No. Hay que abrir la neverita. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner en la nevera. ¿Por cuánto tiempo, papá, mamá? Que esté listo, que se enfríe. Hasta que se enfríe. ¿Qué? Y entonces, quédese aquí porque usted va a ver cuando esto... ¿Qué tú le vas a hacer, mamá? Lo vas a voltear, ¿verdad? Sí, entonces lo pongo en un plato y lo volteo. Exacto. Así que quédese aquí, que aquí nos vamos probando y... ¡Bailando! Vele, vamos a enfriarlo. ¡Ya está listo! Mamá, tu flan, tu obra de arte, ya está. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Vamos a pasarle cuchillito alrededor para que se vaya despegando. Despegando. Ay, mire esto. Entonces, mire el juguito que está saliendo, mamá. Mira qué rico. Mira qué rico se ve. Entonces, mi mamá lo que está es despegándole los bordes. Entonces, ahora, mamá, lo que vamos a hacer... Vamos a... A ponerlo. Me da permiso, mi mamá. Miren qué cosa más bonita. Un besito, mamita. Te adoro. Y vieron mi papá, qué guapetón. Mira eso. Ya tiene muchas fans por aquí. Entonces, mamá, espérate. Papá, ¿cómo se hace? ¿Le hago así o es más fácil así? Una, dos y... ¡Ah! Ok, ok, ok. ¿Y qué hago ahora? Ahora ponlo ahí. Entonces, creo que... Espérate, esto tiene algo que... Miren, esto tiene un broche por aquí. Vamos a zafarle este broche. Ábreselo, papá, por favor. Ábrele el broche. ¡Ay, que nos haya quedado bien! ¡Que nos haya quedado bien! ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo creen que quedó? ¿Qué hago así, mamá? Ajá. Sí, sí, para que quede bonito. ¡Ah! Este plan lo que muestra es que en la vida no importa cuántos obstáculos, cuántas tormentas aparezcan... Y ha habido muchas hoy. Ok, pero ahora viene la parte más importante, porque ustedes saben que aquí nos vamos probando y... ¡Bailando! Miren esta belleza. ¡Oh! Mamá, mamá, usted es una artista, mire eso. Vamos a probarlo. No me lo digas que me lo creo. ¡Tan bella! ¿Puedo probar? ¿Qué hacemos? ¿Probamos los tres a la misma vez? ¡Ay, sí! ¡Pero así! Mamá, mamá, que pruebe un pedacito primero. Yo primero, porque yo fui quien lo hice. Una, dos y tres. Esto es el flan de queso más sabroso que usted va a probar. Y más divertido. Y más divertido. Con mis adorados padres. Papá, ven para acá, porque nosotros... Ustedes saben que siempre me voy probando y bailando, y esta vez voy a bailar con mis padres. ¿De dónde ustedes se creen que yo saqué este ritmo que yo tengo? ¿De dónde creen que lo saqué? Y gracias le quiero dar a todos los que se conectaron y le mandaron a todos esos corazones y todos esos saludos a mis divinos padres, a mi padre Héctor, a mi mamá Miriam. Y les quiero decir, a todos los que se conectan aquí y critican, critican mi cocina, critican mis desastres, les voy a revelar algo. Que yo no soy chef. Yo soy motivadora. Y en mi cocina usted cocina a su propio riesgo. María Marín Marín Mujer fascinante Hablando de amor Cosas excitantes María, María Marín Mujer diferente Y motivando tu mente La obra de la energía, de la energía positiva, te trae María María con toda su alegría.